Mi hermana está embarazada Y no veo la hora de saber si voy a ser tía o tío Buen día guapa Tu mensaje fue enviado Recibido Ignorado Le sacaron captura Fue enviado a sus amigas Y ahora eres la burla del grupo Pero no puedo evitar ser popular Cuando sales de un examen Y el estudioso del salón Comienza a dar las respuestas buenas Yo en el amor Soy la persona que está en el baño ¿Qué? No, man Respuesta ingeniosa Mi nuevo auto El mundo se consume en dinero El dinero es dinero Tengo que vender mi auto Noticia Whatsapp le dirá a tu pareja ¿Dónde estás? El momento es así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores No tenemos escapatoria Cuando estás en medio de una discusión Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Y llega tu perrito Para que le des cariñitos Aquí no chiquis triquis El regalo perfecto Dexys Toma mi dinero Tomalo No puede ser Si nuestras fotos de perfil No van a ser así Entonces no quiero nada Es sublime Todo el grupo se pone de acuerdo En algo La chica fastidiosa del salón Cuando te encuentras con tu amigo En el colegio después de 20 años No deberías estar aquí Pero porque eres docente Y él sigue intentándolo Tú tampoco Uy 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 ¿Qué? Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Estados Unidos Rusia Perú Perú Eso sí que es otra onda Cuando el horóscopo dice Que este mes Tu novia te va a dejar Pero tú ni novia tienes Maldito Siempre va un paso adelante De mi hoy Bueno Llegó el momento De construir algo Para los niños Muchos meses después Oh my god Este juego está bien ver Respuesta ingeniosa Demonios Estos sí son refuerzos Oh my god Nada lo para Lo único tan duro para penetrarlo es Es él Alumna Dígame su apellido Calla Serrano Calla Chulo y mierda Perdón A dirección señorita Pero profesor Esos son mis apell... A dirección he dicho Mientras tanto Calla Serrano No es por dármelas de chef Pero preparo un arroz con pollo Para chuparse los dedos ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¿Pinche Pablo? Rápido Necesito apoyo Negativo Estoy cuidando a mi carnal Aquí ves en el mercado Vamos a buscar en la sección de Trenes en Estados Unidos Trenes en Rusia Aquí barnizando un mueble Aguanta Yo te conozco Yo te conozco Noticia Hombre detrás del meme viral Muere a los 51 años Me parte el corazón Me parte el corazón Ay me lo parte El matrimonio Uy 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 Que hermoso Que compromiso Que boda Que elegancia Que... 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 Que asetanos hay Yo soy Inevitable ¿Qué corte te hago? Quiero algo fresco y tropical No se diga más Es sublime ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica Es lo que es Agar.io O agario para los cuates Oye nació un bonito sentimiento Fuiste la forma más bonita De perder mi... Cuando eres profesor de primaria Y tienes que enseñar al niño otaku Fu... Cion Lo han logrado Fue todo un éxito Hot dog Ah caray Dot hog ¿Qué? Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Vídeo Tres hombres luchan contra una anaconda Para salvar a su perro Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Quítate la falda Ok Quítate la blusa Taque sabroso Ok Quítate el brasier Rico exquisito Maravilloso Increíble Apetitoso Sabroso Ok Y que sea la última vez Es que te pones mi ropa Fernando Marica 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 Como cuando discutes con tu jefa Y ella se da cuenta Que tú tienes la razón Carrito chocó Que buenos momentos Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Si Nada igual a la escuela antigua Cuando el que se creía bien chingón en inglés Reprueba What happened My little friend Excuse me Para los que no saben Aquí dice Que pasó amiguita Ya he hecho Lo en mierda Acá con mi enamorada Y su papá Pasándola bonito No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo Sálvame por favor Superman Amor No tengo dinero Para salir mañana Tranquilo amor Yo salgo con otro No te preocupes Mujeres comprensivas Para mí que piruláis Anden mal los pasos Siempre he admirado A los hombres exitosos Mientras tanto En uno de los videos Para que le olvides Me saludas Roxana Sé que ves Me es random Me bloquean Nadie quiere a Milhouse Esos postes fantasmas No los tiene ni Dubai Oh my god Wow Que elegancia La de Francia Pídeme lo que quieras Princesa Quiero un unicornio Ay chiquita Esas cosas no existen Bueno Dame la contraseña No hay tu teléfono Oh my god Oh my god Oh my god